grabar vídeos todos los días no es tan fácil como parece pero es el aniversario y es momento de celebrar así que no se diga más y mi primer book haul vamos a comenzar qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a este su canal yo soy rodo y les traigo el primer book haul de toda la historia en este canal creo que en este mes tendré que hacer dos porque no esperaba recibir tantos libros la mayoría de estos son regalos y otros tantos los quiero mencionar porque son algunos que regalaré este 30 de abril la dinámica comenzará el día del aniversario que es el 15 así que estén pendientes a todas las redes sociales porque tendremos muchos libros de regalo pero no se diga más porque la verdad no los conté y creo que sí son un montón de libros los primeros que quiero mencionar son los que me obsequió la librería local de acto pan hidalgo les he contado que en mi municipio el arenal no hay ni una sola librería y en toda la región sólo tenemos una y esta es una librería que yo aprecio bastante porque desde que yo era pequeñito sabía que existía ese lugar en donde vendían libros originales discos originales hoy ya no venden tantos discos pero venden muchísimos libros no hay otra en la región es conocida de una manera muy peculiar porque únicamente lleva por nombre música y libros acto pan está ubicada en la colonia centro en escobedo número 40 así que si un día están por acto pan hidalgo no duden en visitar esta librería quien me obsequió elevación de stephen king les conté lo leí en una sola noche y al otro día hice la reseña pueden pasar a verla es un libro increíble un cuento corto muy emotivo que me sacó las lágrimas pero lo disfruté bastante esta misma librería me obsequió todas estas cosas las voy a mostrar una por uno son algunos separadores ya se cayó mi gatúbela vamos a ponerlas de lado por aquí ya saben estas cosas pasan separadores de harry potter tarjetitas de harry potter estampas de harry potter y les voy a ir mostrando los pósters oficiales de harry potter estos son dos los dos voy a regalarlos en el aniversario bueno el 30 de abril ya se los había mencionado y están increíbles son dos así que quien quiera llevarse esto a casita puede estar pendiente a las redes sociales también me regaló dos libros son libro álbum de piratas del caribe uno es el cofre de la muerte y el otro es piratas del caribe en el fin del mundo estos están padrísimos creo que son regalos increíbles que podemos obsequiarle a niños oa jóvenes que estén comenzando con la lectura les llamará mucho la atención tienen fotografías increíbles la letra es bastante grande pastas duras están muy bonitos estos serán regalados en el canal pero bueno voy a seguir mencionando me llegaron ayer bueno tuve la oportunidad de ver a mi amigo fabio quien ha estado obsequiando muchas cosas para el canal y me sorprendió con unos paquetes increíbles voy a enseñárselos uno por uno ni siquiera yo los he abierto vamos nuevamente gatúvela se cayó corte corte informativo ya ya está gatúvela por aquí arriba creo que debo tener más cuidado ok vamos a romper el plastiquito todos estos libros son obsequiados por mi amigo fabio y créanme vienen muchos más algunos los regalaré si les interesa alguno yo no lo tengo lo voy a regalar si no me lo voy a quedar y lo voy a leer primero tenemos un libro increíble que ya está en mi lista de pendientes no lo había leído precisamente porque no lo tenía pero todo mundo me lo ha recomendado madame bovary así que este libro estará próximamente en las reseñas del canal y esta es una de mis autoras preferidas simón de bovary en mi juventud ya como a los 18 años leí el segundo sexo de esta autora y realmente es impresionante no he leído la mujer rota pero creo que al tenerlo ya en mis manos no dudaré en leerlo y reseñarlo para ustedes este otro si no tengo ni idea de quien sea john r noe la cima como conquistar las grandes alturas sumando pequeños logros creo que es de superación personal le daré una oportunidad tal vez si alguien ya lo leyó platíqueme vale la pena la lucha contra el crimen organizado estos libros me encantan bastante todo lo que tenga que ver con política con sociedad con crímenes lo disfruto mucho este ya lo tengo y creo que ya lo habían visto en el canal el vendedor más grande del mundo lo voy a obsequiar voy a hacer paquetitos creo que regalaré cinco premios para los primeros lugares claro el lugar número uno tendrá muchas sorpresas y el quinto pues tendrá menos sorpresas pero este pertenecerá al paquete de libros que regalaré de og mandino uno de los primeros libros que leí cuando era adolescente así que lo recomiendo bastante la verdad está muy bueno cane o canec de hermilo abreu gómez ya lo tengo por acá yo lo tengo en otra edición se las voy a mostrar rápidamente porque les anuncio este libro y para mis amigos que son amantes de la historia este es un libro esencial yo ya lo tengo por aquí así que se une a la lista de libros que obsequiaré el 30 de abril tengo otro libro por acá rico mineral esta es una novela esta me llama mucho la atención porque este es un escritor mexicano y escribe acerca de nuestro hermoso estado de hidalgo así que creo que si le voy a dar una oportunidad lo más pronto posible y ya estarán viendo reseña en el canal rico mineral una novela de fernando ribera flores pero hay más regalos de fabio ya nada más él me sorprendió ayer me encanta hacer esto me encanta destapar los libros ya me anunciaron otros amigos que también quieren regalar libros para el canal así que este es el book haul número uno creo que en este mes tendremos un book haul número dos así que pendientes al canal estos libros me encantan los indios en las clases sociales de méxico de ricardo pozas e isabel h de pozas no sé cuál sea su apellido y creo que este es un libro que permite revisar datos históricos todo lo que tenga que ver con historia me encanta y si le daré una oportunidad además es un libro corto la letra es muy pequeñita pero todo lo que tenga que ver con historiografía lo amo bastante vamos a seguir explorando libros porque hay muchísimos este desde que lo vi me llamó muchísimo la atención porque cuando era niño no hace tantos años buenos y algunos yo era fanático de los expedientes secretos x y sí expediente x ruinas y está basada en la serie de televisión creada por chris carter de hecho aquí tenemos a cómo era murder y no recuerdo cómo se llamaban murder y scully algo así eran los protagonistas ahí tenemos la fotografía de nuestros protagonistas si era murder y scully entonces ruinas creo que será una aventura muy divertida no sé tendría que decírselos hasta decírselos a ustedes hasta que yo lo lea pero este me llama muchísimo la atención creo que viene mucho misterio no sé ustedes pero a mí me encantaba esta serie de televisión sería padre ver algo nuevo de esta serie en el año 2020 o en los años que vienen hoy a clase casi no se habla del tema de la ufología a mí me llama la atención bastante les he comentado juan jose benítez uno de los ufólogos más reconocidos en el mundo es mi escritor bueno uno de mis escritores favoritos así que creo que expediente x ruinas puede ser un buen libro es de kevin j anderson otro libro que viene por aquí nuevo declamador mexicano este es un libro de poesías creo que este también lo obsequiaré porque ya tengo muchísimos libros de poesías entonces pendientes porque este se puede ir a los paquetes de regalos del 30 de abril cinco semanas en globo de julio verne este ya lo tengo entonces creo que este también lo lo pondremos como regalo julio verne todo lo que tenga que ver con su literatura es increíble así que qué buen obsequio es este libro miguel de cervantes saavedra don quijote de la mancha resumen escolar y creo que en los libros que leí en la secundaria les había comentado que yo leí un libro más gordito que este pero era un resumen también era una adaptación escolar y fue muy bonito después me di cuenta que lo que había leído no era nada comparada comparado con la gran obra de miguel cervantes de saavedra entonces este libro también lo obsequiaré se irá a los paquetes de obsequios les comento cada paquete tendrá varios libros y varias sorpresas muchas muchas sorpresas así que guau el retorno de los ángeles creo que este es un libro muy pequeñito no sé de qué trate está un poco extraño pero vamos a darle oportunidad el detalle aquí es en esta contingencia leer todo absolutamente todo lo que esté frente a nosotros ya decidiremos si nos gusta si no nos gusta eso es de cada quien vamos con más libros les comento este muchachón mi amigo fabio les comento les informo él está a punto de abrir un canal de booktube así que pronto nos tendremos por aquí platicando con todas y todos ustedes y vuelve el plastiquito ya no he tirado a la tubera otro libro de julio verne 20 mil leguas de viaje submarino yo también lo tengo pero no lo tengo en esta edición edición bueno está en pasta dura vean nada más trae la sobrecubierta guau está increíble julio verne les les repito todo lo que tenga que ver con julio verne es increíble así que si me convencen ustedes si quieren que también lo regale lo regalaré porque yo no tengo en una editorial sepan cuántos creo que sí conocen esas ediciones así que está precioso 20 mil leguas de viaje submarino de julio verne ya no caben mis libros estas son unas joyas este no no trae este sus no trae su portada y su contraportada y creo que le faltan unas páginas voy a buscar la manera de restaurarlo y este me lo voy a quedar este lo voy a restaurar le voy a poner una pasta muy bonita es el libro de gabriel garcía márquez 100 años de soledad editorial sudamericana pero trae desde la primera página porque aquí dice muchos años después frente al pelotón de fusilamiento el coronel aureliano buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo ya está me lo sé de memoria este libro me encanta este lo voy a restaurar no lo voy a regalar este me lo quiero quedar porque mi amigo fabio es alguien muy especial para mí y valoro sus regalos pero no no viene ese solito viene este si está completo también le voy a restaurar pondré etapa pero este si trae las páginas finales también 100 años de soledad pero este de editorial oveja negra así que creo que le voy a dar una restaurada este mes es más creo que vamos a grabar el vídeo de cómo restaurar un libro también quiero grabarles algo de cómo forrar mis libros la mayoría de mis libros los tengo forrados las tapas duras no trato de cuidarlos hay quienes me dicen no conviene forrarlos de alguna forma o ponerles material que los vaya a dañar pero yo soy muy cuidadoso forrando mis libros así que si quieren vídeos así pueden pedirlos porque este mes de abril con el veida vídeos diarios todo el mes creo que todo tipo de ideas son válidas y podrían ser vídeos muy padres 100 años de soledad se va para los regalos el lenguaje olvidado de eric from este si me lo voy a quedar eric from es uno de mis autores predilectos ya tengo reseñas en el canal creo que tengo en el canal el arte de amar y tengo pendiente el miedo a la libertad hoy por hoy le daré una oportunidad a el lenguaje olvidado un regalo más de mi amigo fabio para el canal y vienen libros padrísimos estos están muy chidos no los había analizado por completo hay unos autores que desconozco evidentemente hay muchísima literatura masacre en el llano de la víbora creo que este es algo policíaco crónica de un error denunciado todo esto es muy muy increíble basado en hechos reales el autor es miguel ángel lópez velasco si alguien ya lo leyó coméntenme si le gustó si no le gustó qué opina del autor qué opina del libro porque yo no tengo ni la menor idea de qué trate así que masacre en el llano de la víbora un regalo más las más bellas reflexiones de la doctora levi stein libro primero el infierno del resentimiento y la magia del perdón orale está interesante le daremos una oportunidad introducción a la magia con cartas orale quieren que reseñemos algo así quieren que toquemos estos temas todo lo que tiene que ver con temas extraños en lo personal me encanta bastante pero no sé si ustedes estarían interesados en que reseñe este tipo de cosas todo de una manera objetiva yo siempre soy ecuánime en cualquier tema así que introducción a la magia con cartas el poder del carisma miren este creo que creo que vienen varios libros así ese está bonito son hojas plastificadas está pesadito este libro quien lo escribió miguel ángel cornejo no tengo ni idea de quién sea pero es un obsequio más de para el canal por último bueno faltan varios pero de este paquetito las ciudades invisibles de italo calvino o italo calvino italo calvino relatos de marco polo orale creo que este suena interesante así que le daremos una oportunidad ya si me agrada bastante lo verán muy pronto en el canal las ciudades invisibles vamos por un paquete más ahora vienen libros ya más grandecitos este es el último paquete bueno hay una sorpresa pero esa va un poquito después no quiere salir estos están muy padres estaba analizando este autor tampoco lo conozco pero vienen varios del mismo así que debo leerlo porque no puedo evitarlo marta no sabía cómo leerlo estaba medio complicado si es marta de rafael loret de mola ahora les me acabo de dar cuenta este es el padre de carlos loret de mola y creo que ya he escuchado bastante de él todos me han dicho que sus novelas y sus escritos son bastante interesantes entonces esto sí los tengo que leer y en este mismo mes me comprometo a tenerles siquiera una o dos reseñas de este autor no me había dado cuenta hace rato ya había visto el nombre del autor me llamó mucho la atención el apellido pero hasta ahorita lo acabo de recordar así que marta de rafael loret de mola han habido varios casos de hecho pronto les reseñaré de jorge volpi una novela criminal en donde hay mucha relación de culpabilidad de carlos loret de mola así que este este autor sí que me llama la atención y aquí vienen más del mismo autor rafael loret de mola secretos de estado esto sí me encanta bastante wow me acabo de sorprender ya no se había visto hace un rato y el día de ayer pero hasta hoy pero me percaté que este escritor es el padre de ese periodista bueno él también es periodista y venían tres libros del mismo autor este se llama destapes rafael loret de mola méxico es viable como nación tiene opción de futuro me encantará ver o analizar su visión y cosmovisión respecto al gobierno mexicano y al futuro o a las posibilidades que tiene nuestra hermosa república estos libros sí que me están llamando la atención cómo iniciar su propio negocio desde su casa en 10 días o menos creo que voy voy a escribir algo que diga cómo iniciar tu canal de booktube en 10 pasos pasa y vete a grabar y a leer eso sería lo primero que diría algo así cómo iniciar su propio negocio desde casa en 10 días un libro más relaciones humanas venturosas william jay rayley principios y práctica en el negocio en el hogar y en el gobierno pues estaremos analizando si le damos o no le damos la oportunidad a este libro hasta aquí los regalos que el día de ayer me obsequió mi amigo fabio pero me tuvo una sorpresa yo ya les había mostrado en instagram en facebook no recuerdo en dónde más un libro que él me había prestado pero ayer me dijo que crees ya no es prestado quédate ese libro es tuyo es para el canal pero cuando lo reseñes no olvides mencionar que este libro es sorprendentemente increíble así que les traigo para todos ustedes vean así me lo había prestado porque así le llegó de paquetería vamos a destaparlo poco a poquito y si es el libro original de rabia este de hecho aquí viene mencionado que está escribiendo como richard backman todos los que amamos stephen king sabemos por qué este regalo es realmente impresionante estoy emocionadísimo porque este libro ya pertenece al canal la reseña ya está programada para estos días así que ya tengo un libro original de rabia creo que esto abre el camino para el próximo vídeo que será una colección renovada de mis libros de stephen king pero ese lo dejaré para el final del año porque todavía estoy por conseguir más títulos este otro libro me lo acaban de regalar también precisamente por el aniversario del canal me lo obsequió uno de mis primos lleva por nombre el proceso de jesús de wilfredo con de garma ahora cabe destacar que no es el único que ha hablado de este tema de hecho hay un libro muy famoso que se llama el caso de cristo que hasta terminó siendo una película pero todo lo que tiene que ver con teología a mí me llama la atención bastante y más cuando este tiene un punto de vista objetivo técnico o científico entonces la mirada y perspectiva de un abogado al analizar precisamente todo lo que sufrió o aconteció jesucristo como hombre en cuanto a los temas de su detención y el castigo que sufrió creo que es un libro muy interesante y quiero cerrar con otros libros estos yo ya los tenía me los había conseguido mi amigo omar de pachu que él se dedica a vender puros libros usados si quieren también el contacto lo dejaré en las redes sociales porque él me ha conseguido muchísimas ediciones increíbles de toda mi colección de king y de otros autores realmente impresionantes pero estos libros los quiero mencionar porque todos serán obsequios y regalos el 30 de abril por el aniversario del canal les recuerdo el 15 sale la convocatoria porque el 15 es el aniversario pero dejaré dos semanas para que puedan participar y haya muchas posibilidades de ganar el primer libro que regalaré bueno sumado a todos los demás para formar los paquetitos es el cazador de sueños de stephen king es editorial de bolsillo pero está en perfectas condiciones este libro será un regalo que ustedes se pueden llevar otro libro que regalaré de stephen king es una edición plaza y janés de la torre oscura número 4 mago y cristal así que este está nuevo es original está ilustrado realmente está impresionante así que no se pierda la oportunidad de llevarse este libro también voy a regalar de stephen king la torre oscura editorial plaza y janés estos libros son difíciles de conseguir pero yo los quiero regalar canción de susana el libro número 6 de la gran saga la torre oscura así que si quieren estos libros el número 4 y el número 6 pendientes a todo lo que tenga que ver con la dinámica que subiré en las redes sociales por último creo que este se lo daré a todos los que ganen porque tengo muchos libros de estos y es un libro que yo amo bastante quienes conocen el canal desde el principio saben que de vez en cuando subo reseñas que llevan por nombre leyendas y tradiciones del arenal de mi escritor predilecto un escritor que acaba de fallecer hace unos meses pero yo lo amé bastante porque fue una de mis influencias más grandes para que yo amara la lectura leyendas y tradiciones del arenal colección historias de mi tierra del autor rené espinoza sánchez son leyendas de mi municipio de mi pueblo que yo amo tanto están increíbles así que este libro lo regalaré también a todos los primeros lugares pues este es mi primer book haul yo no estaba acostumbrado a este tipo de vídeos pero en este abril de 2020 celebrando ya el primer aniversario del canal creo que le estoy entrando a todo lo que tenga que ver con tags y vídeos increíbles espero que les haya gustado espero que se les haya pasado divertido tengo otro vídeo programado porque están a punto de llegarme más libros ya encargué otros pero con el tema de la contingencia sea complicado que pueda tenerlos en mis manos si les gusta este formato no duden en dejármelo en los comentarios estoy abierto para escucharles y conocen algunos de los libros que ya les mostré en este vídeo platíquenme si le doy una oportunidad este mes si se la doy próximamente o si de plano no les agrada y también quiero leerlo hasta aquí el vídeo de hoy recuerden no salir de casita pásensela genial con su familia lean mucho y no lo olviden yo soy rodo y este es su canal